La automatización de procesos ha recibido un especial impulso debido al avance de la inteligencia artificial en los últimos años. Sin embargo, muchas veces se considera estos dos conceptos como sinónimos cuando no son lo mismo, si bien están relacionados. Mientras que la automatización sigue una serie de instrucciones y pasos programados, la inteligencia artificial puede tomar decisiones y ejecutar acciones por sí sola. En la gestión por procesos para su empresa, la inteligencia artificial es una herramienta muy eficaz a la hora de mejorar la optimización de la automatización para hacerle ahorrar costes y ganar más dinero. Ya que facilita la ejecución de un sinnúmero de tareas, podrá dedicar a sus colaboradores a ganar dinero. En nuestra agencia de marketing digital y automatización de procesos, nos hemos especializado en la creación de procesos automáticos con inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas. Ejemplo, la creación de canales de TikTok.com o YouTube.com, la optimización de su Instagram o Facebook completamente automatizados. Además, todo lo que hagamos para usted y su empresa, se lo posicionamos en Google. Así que contratándonos, le ayudamos a ganar dinero y ahorrar costes. Llámenos ahora o escríbanos a infoapptrop.fair.com. 3-7-3-6-7-3-4-3-7-5-8-4-1.